Javier Milei, ¿cómo estás? Bienvenido. El experto en economía de economía y real estate. ¿Qué tal, Nara? Un gusto enorme estar aquí nuevamente. ¿Qué sé en qué tranquilo que estás? Porque te estás guardando toda la ira para el minuto Milei, lo sé. No, no, no. Hoy hay cataratas de tarjetas rojas. Bien. Nunca hay amarilla. Pero es que este país, cuando dicen las estupideces, las dicen con fervor, digamos, fuertemente. O sea, con lo cual no hay lugar para la amarilla. Es como, ¿me entendés? O sea, planchazo al medio de la pierna. Me sacás a todos de la cancha. Y hoy creo que Castril quedaría hecho un poroto. Mirá. Que en paz descanse. Estamos todos listos. Arrancamos con las preguntas. Querido Carlos, que me estás recibiendo allí, ¿tenés algún video? Porque sacamos las cámaras a la calle, Dani. Muy bien. Y nos llegan también por nuestras redes sociales, preguntas. La gente quiere saber. ¿Y qué quiere saber? A ver, ¿para quién va dirigida la primera pregunta del día? Una pregunta para Javier Milei. Me estoy yendo a vivir a Barcelona. ¿En qué tengo que invertir unos dólares que me llevo de viaje? Gracias. Economía española. Bueno, a ver, vamos por parte. En primer lugar, digamos, ya decidió irse de los pesos, ¿no? O sea, con lo cual se está yendo a Europa. Dios va a tener que tener euros. Y la verdad es que el problema de que la moneda pierda su función de reserva de valor es algo viejo en el mundo. O sea, quedan solamente un par de países inadaptados. El caso de Argentina, el caso de Venezuela. Y digo inadaptados en términos de sus economistas que niegan la naturaleza monetaria de inflación. Es más, con los euros va a estar mejor porque el último dato de inflación americana con esto de que tienen a este Juan Domingo Biden, por decirlo de alguna manera, la inflación trepó anualizada al 5% en Estados Unidos. O sea, un dato verdaderamente escalofriante. Por lo tanto, digamos, que vaya y se quede con los euros que, digo, por el momento está bastante más tranquilo. Y lo otro que vos decís es, la verdad que España tiene una parte mala y una parte buena. La parte mala es que está gobernada por el socialismo. La parte buena es que Pablo Iglesias recibió una tremenda paliza en las elecciones de Madrid a manos de Ayuso, con un discurso fuertemente liberal. Por lo tanto, puede que en España haya una esperanza de que salgan del socialismo y empiecen a abrazar nuevamente las ideas de la libertad, que son las ideas que traen la prosperidad. Bien. Que son las ideas que traen... No hay margen de debate con Javier. Bueno, los datos dicen eso. Los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Es más, el decir más bajo de la distribución, es decir, los que están peor en el país libre están 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Pero no solo eso, como la distribución del ingreso lleva a un formato que se llama log normal o chi cuadrado, digamos, también distribución de pareto, donde la moda está debajo de la media, eso significa que el que está mal, el que peor está en el país libre, está mejor que el 80% de lo que se está en el país reprimido. Y además la gente vive 25% más. ¿Cuál es ese...? Ah, te paso otro dato. Hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. ¿Dónde está el negocio de no ser libre? La libertad trae prosperidad. Lo que pasa es que a los políticos esos no les gusta. Entonces por eso te hablan del Estado presente, que es cercenarte libertades individuales. ¿Sabés dónde estaba muy presente el Estado? En el comunismo. Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y hay un pequeño detalle. Mataron 150 millones de seres humanos. Yo lo único que sé es que el régimen nuestro, no sé ya qué es, pero se aumentaron la dieta, en el Congreso se aumentaron la dieta y están ganando divinamente, Daniel, el 40% más. Me parece que queda para el minuto Milet y eso dejémoslo. Sí, bueno. Pero estamos indignados igual, estamos todos indignados. Sí, la verdad que absolutamente fuera de lugar en el contexto actual. Esto es muy interesante porque el tema es con qué se financia ese aumento de la dieta, ese aumento del gasto público. Se financia con impuestos. Es decir que en el fondo los políticos están utilizando el aparato represivo del Estado, el monopolio de la fuerza, para subirse unilateralmente el salario de ellos en contra nuestro para hacernos pagar más impuestos. O sea, ya sea impuestos presentes o deuda, que son impuestos futuros, que es cargar esta fiesta a las generaciones que están por venir, que todavía no votan o que ni siquiera nacieron, o lo pueden financiar con impuesto inflacionario, golpeando más fuerte a los pobres. O sea, una verdadera inmoralidad, lo que hacen los políticos. Entonces, porque la verdad es que regalados son caros. Es decir, son caros. Y la pregunta es, vos podrías ir y decirle a tu jefe, a partir de mañana me subís el sueldo y se acabó. Y un 40. ¿Por qué, digamos, si son tan democráticos, no lo ponen a consideración de la gente, a ver si verdaderamente aceptaría que en un año en que nos encerraron a todos, nos dejaron sin ingresos, mandaron a miles de empresas a la quiebra, que ellos se suban sus ingresos? En el país que vos propones, los médicos, los docentes, ganan mejor que lo que están ganando aquí en la Argentina. Definitivamente. Bueno, eso me parece súper importante. Hay más preguntas de la gente del otro lado para nuestras voces expertas. Carlitos, querido, tenemos preguntas para Eduardo Aguad, porque el tema consorcial está que arde. Está que arde. ¿Van a meter otra economía? Ahora pregunta, economía, ¿qué sentido tiene frenar la exportación de carne en este momento? Nunca la entendí. Todas para vos, pero ya venimos con una paraguada, de que Aguad se me habían puesto las tenis para salir a la cancha, pero otra para ti. ¿Qué pasa con la exportación de carne y ese freno? A ver. Dice la vegana. O sea, ese es uno de los tantos problemas de los ignorantes que están en el Ministerio de Economía y que desafortunadamente como argentinos los tenemos que padecer. No entienden la naturaleza de la inflación. Como los alimentos pesan mucho dentro del índice de precios, básicamente lo que quieren hacer es contener el precio de la carne de modo tal que impacte menos en la tasa de inflación. Eso es una burrada porque de última afectaría sobre el nivel de precios, no sobre la tasa de variación que es la inflación. De esto hay una nota muy divertida de Juan Carlos de Pablo, porque en los 80 también quisieron sacar la carne del índice de precios. Entonces la historia dice que va el Presidente, lo llama a su Ministro de Economía, y le dice, mire, quiero hacer bajar el precio de la carne como sea. Bueno, como sea, sí, pero ¿usted está dispuesto a cualquier cosa? Sí, estoy dispuesto a cualquier cosa. Bueno, vamos a hacer un decreto que dice que a partir de mañana, después de las cero horas, o sea, automáticamente al carnicero que se le encuentre un kilo de carne va a ser ejecutado en la plaza. ¿Qué van a hacer todos los carniceros? Van a salir a vender en masa toda la carne que tienen, o sea, entonces el precio de la carne baja. A ese día todo el mundo lo lleva en andas al Ministro de Economía porque había logrado que baje la carne. ¿Qué pasa al día después? No hay más carne. O sea, aparece la escasez. Y fíjate que fue tan rápida la respuesta del sector que ni siquiera lograron el efecto de hacerla bajar de corto plazo, sino que también ahora subió más todavía. Sí, escuché que el oso buco, digo nuevamente, vegana no tengo ni idea, pero de esto estoy atenta, que el oso buco se había disparado. El oso buco, Zamponi. No, pero es que justamente, es decir, porque lo que va a estar haciendo es generar todavía más escasez. Argentina ya hizo esto, digamos, entre el 2006, disculpame, entre el 2008 y entre el 2014, y perdió 12 millones de cabezas de ganado. No es un chiste. Yo digo siempre, siempre que el Estado se mete en ese tipo de mercados, mete la pata, y el claro ejemplo es la ley de alquileres, que considerás conmigo que fue nefasta y perjudicó a todas las partes. Yo creo que una cosa así también va a perjudicar a todas las partes. Y además, es una cosa, es una utopía. Porque yo tengo un departamento vacío, ¿no? El gobierno me quiere poner un impuesto por tenerlo vacío. Más que impuesto, yo le voy a llamar multa, ¿viste? Por tenerlo vacío. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una mesita, tres sillas, y digo que voy a desayunar todos los días ahí. Ya está, no está más vacío. Entonces, son cosas de difícil cumplimiento. Le digo a los muchachos del Congreso, que laburen y busquen soluciones, no busquen problemas, muchachos. La gente les pide soluciones. Quería agregar eso, ¿no? Bueno, yo quiero complementar dos cosas. Una, que era lo que dice Eduardo, está en línea con lo que dije antes. Digamos, nuestros legisladores regalados son caros. Porque lo único que hacen es generar proyectos, digamos, que generan daño. Un gran ejemplo ha sido la ley de alquileres. O sea, de hecho, cuando el diputado Lipovetsky, digamos, envió dicho proyecto, yo le anticipé que, digamos, lo que iba a terminar pasando era que se iban a quitar propiedades del sector, que además las que se quedaban se deterioraban para compensar ese efecto, y que, digamos, el que iba a terminar perjudicado era el inquilino. ¿Qué pasó? Pasó todo esto. Digamos, o sea, Lipovetsky, digamos, en lugar, digamos, propio a su pésima calidad de legislador, en lugar de contestar, digamos, y rebatir los argumentos que hizo, contestó con falacias. Acá, de vuelta, estamos con algo todavía que es muchísimo más grave. Lo grave acá es que implica un avance sobre el derecho de propiedad. Es decir, y que está castigando tu decisión de cómo vos asignás los bienes. Entonces, en función de eso, te castigan y te avanzan sobre la propiedad. O sea, no te permiten disponer de tu propiedad de la forma que vos querés. O sea, lo grave es que es un avance sobre el derecho de propiedad. Y, entonces, la realidad es que si eso avanzara, eso tendría que ser declarado por la Corte Suprema como inconstitucional, ¿sí? Porque es un disparate, es avanzar sobre la propiedad privada. Pero parece que este gobierno está entusiasmadísimo con avanzar sobre la propiedad privada. Parecen que están, digamos, alcoholizados ya, digamos, y fanatizados con poner la bandera roja en este país. Esperemos que no lo logren. Me atrevo a sumar algo como inquilina y en representación de los inquilinos. Creo que la ley tuvo buenas intenciones, pero no se tuvo en cuenta el impacto que tuvo en el mercado. Que evidentemente, ante los números, nos damos cuenta de que no fue positivo. Y yo como inquilina, observo, y mis amigas inquilinas, somos la patria inquilina con mis amigas. Realmente nos encontramos con, piden por un monoambiente, un riñón y medio y un pedacito de tu páncreas. Así que creo que el impacto en el mercado no fue positivo. Pero eso pasa siempre, digamos, o sea, cualquier intervención del Estado en un mercado genera que el resultado sea muchísimo peor que el que tenías originalmente. O sea, los planes contra el hambre generan más hambre. Los planes para reactivar empleo destruyen empleo. Los planes contra el desempleo generan desempleo. O sea, todo en lo que se mete el Estado, el resultado posterior siempre es mucho peor de lo que vos tenías originalmente. Lo que pasó, lo que decía Javier antes con la ley de alquileres, hablábamos con Edu, la ley de alquileres salió, la sacaron y no fue consensuado, no fue analizado como corresponde. Porque si vos entendías un poquito del mercado, te dabas cuenta que no iba a funcionar. Veías la foto de hoy. No, no, pero con Edu... ¿Sabés por qué me animo a decírtelo, Nara? Porque con Edu resistimos un archivo. Nosotros antes de... Y me imagino que Javi, si buscamos el historial, él también lo debe resistir. Está siendo mudra de tranquilidad. No, 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 pero me imagino que lo debe resistir antes de la ley. Porque, viste, una vez con el diario del lunes, claro, todos hablamos. Antes de la ley veíamos que no iba a funcionar, no es el camino. Cuando vos ves los países desarrollados que funciona el mercado inmobiliario, no es por ahí. Entonces vos decís, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Javier, muy bien, y Edu hablaban de la intervención del Estado. No te funciona, no fue comprobado que no funciona. Y fuimos por ahí. ¿Qué pasó? Chocamos. Bueno, ojalá que en algún momento podamos tomar otro camino. Y además, si me lo permitís, digamos, agregar. Acá hay una cuestión. No sólo que la teoría económica anticipaba esta situación. La evidencia empírica también, o sea, esto ya en Argentina lo hemos vivido también. Esto ha pasado, digo, y el primer caso de ley de alquileres que se armó revuelo ya fue en 1930. Sí, durante el gobierno de Yrigoyet. Después hubo unos problemas tremendos durante el gobierno de Perón, o sea. Pero, digo, al margen, digo, cuestiones que siempre, digamos, para tratar de bajar la inflación, o sea, traten de hacer cosas que son absolutamente disparatadas, ¿sí? O al que lo quieren beneficiar lo terminan perjudicando. Y la realidad es que, yo, digamos, voy a hacer un comentario, no sé si va a ser tomado a bien o mal por el público, pero es la realidad, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio votaron de manera masiva la ley de alquileres. ¿Lo habían leído? Pero, no, 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 es que esto es mucho más delicado. Esto es mucho más delicado. Nuestra oligarquía política es parte del problema, no es parte de la solución. Ese es el problema. Es decir, a ver, los problemas en los controles de precios. Ahora vuelven con los controles de precios. Los controles de precios, se saben que nunca funcionaron en la historia. Hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios, ¿cómo no combatir la inflación? Arranca en el 2.800 antes de Cristo. Nunca funcionaron. Y entonces, digo, ¿por qué lo hace? ¿Crees que te dé un país que nunca funcionó? Argentina, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, en el único periodo que no tuvo inflación, ¿sabes cuándo fue? En la convertibilidad, cuando no había controles de precios. ¿Y por qué lo siguen haciendo? Si no, en el fondo, digamos, el tema de la ley de alquileres, una suerte también de control de precios, de regular las relaciones entre las partes. Todo una serie de disparates, cuando en realidad los intercambios se hacen de modo voluntario. Entonces, es no entender cómo funciona el mercado. ¿Y qué hicieron los dos? Votaron en la misma línea. Ahora, digamos, o sea, de vuelta a lo mismo. ¿Me comprendés? O sea, son cómplices en estos errores. ¿Por qué saben cuál es el problema? Que es más fácil echarle la culpa al sector privado que hacerse cargo del problema que ellos generan con sus malos gobiernos. No hay ningún punto de la ley que está bien, por ejemplo, que los contratos duren 13 en vez de 2, quizás, que no hay tanta posición para el inquilino cuando se retira. Cuando analizás eso, eso se podía hacer. Si Javier era propietario y vos inquilina, se podía pactar. Como el tema de las expensas extraordinarias. Vos lo que tenés que, pero, a ver, no tenés que mirar el árbol, sino el bosque. Bueno, ¿cómo reactivás? ¿Cómo haces que haya más productos, se construya más, haya más metros cuadrados? Y vos, como inquilina, te veas favorecida porque tenés más productos. Al tener más productos, te regula el mercado, te regula el precio. Ese es el camino. Hay muy pocas unidades para alquilar. Pero, claro, y si tenés plata para invertir, no te están poniendo las condiciones, la regla de juego. En otros mercados te ponen otras condiciones donde vos, se te van esos capitales. Ese es el problema. Es que es no entender cómo funciona la lógica del mercado. O sea, a ver, yo te hago una pregunta. Digo, porque esto parece más abstracto, pero es lo que termina pasando. Si yo te ofrezco dos trabajos idénticamente iguales, idénticamente iguales, y en uno te pagan más que el otro, ¿cuál vas a elegir? Yo siempre elijo el que me hace feliz. No soy la... Son idénticamente iguales. Son idénticamente... Me tiene que hacer muy feliz. No, 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 son idénticamente iguales. Los dos te van a hacer igual de feliz, pero uno vas a tener más plata que en el otro. Me fijo también un montón de cosas. Las otras cosas son todas iguales. O sea, vas a elegir el que te pagan más. Es más, cuando vas al supermercado, dos productos iguales. ¿Cuál compras? ¿El más barato o el más caro? Si mi jefe es vegano y no me muestra chorizos el lunes a la mañana, yo voy a elegir el de menos plata. Javi, no te sirvo de ejemplo nunca. Bien, exacto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que trata de hacer la gente? Comprar lo más barato posible, vender lo más caro posible. Cuando vos restringís el precio, estás violentando la propiedad. Porque en realidad vos... Es como que yo diga, bueno, ¿sabés qué? A partir de mañana, como me parece que ganás mucha plata, o sea, yo considero que, gobierno, vos vas a ganar la mitad. ¿Por qué? Porque se me ocurre a mí. Bueno, igual eso pasa ahora. No, no pasa. O sea, el gobierno, cuando te hace eso con la ley de alquiler, es lo que te está haciendo. Te está restringiendo el uso de tu propiedad. O sea, en algunos casos es más evidente, en otros casos es más encubierto. Pero en el fondo, lo que está haciendo es generar un perjuicio. Entonces, digamos, la parte que se ve perjudicada, ¿qué hace? Reacciona. O sea, si a vos te están pegando, ¿te vas a quedar? No, en general, digamos, la gente trata de no tener que, digamos, o sea, soportar los golpes. Entonces, en ese contexto, acá, ¿qué sería? Y se te retiran las propiedades, se deteriora la calidad de las propiedades, y toda esa contracción de oferta y recomposición de la oferta que implica una suba de precios. Una subida tremenda. Sí, estamos viendo precios ríos. ¿Y a quién terminaste perjudicando? Al inquilino, al que querías favorecer. ¿Te das cuenta? Dios, siempre es igual. Pero es porque no entienden cómo funciona la lógica del mercado. O sea, el mercado no es cualquier cosa. El mercado es un proceso de cooperación social. Y, básicamente, en ese proceso de cooperación social, se hacen intercambios voluntarios. Entonces, si yo estoy haciendo un intercambio voluntario con Daniel, si se va a venir a meter el gobierno a opinar de lo que no sabe, lo más probable es que haga macana. ¿Y qué termina siendo? Macana. Lo perjudica Daniel, me perjudica a mí, nos perjudicamos todos. Pero ellos sí siguen viviendo como ligar. Yo creo que se va a generar también mucha operación por fuera. Mucha operación no declarada, ¿acuerdos entre inquilinos y dueños sin ningún contrato? Bueno, eso también está explicado en la teoría económica. Se llama mercado negro. O sea, hoy en día, quizás, mercado blue, digamos, si querés. O si vos querés, mercados sumergidos. O sea, ponele el nombre que quieras. A mí me da lo mismo. Pero creo que eso vos lo debes estar observando. ¿O no? No estás viendo acuerdos entre dueños e inquilinos sin ningún tipo de contrato, de palabra. Pero, a ver, volvemos siempre a lo mismo. Más allá de hablarte como martillero, como corredor, como ciudadano. Vos querés una proyección. Querés que si Javier o vos le sobra dinero, que lo dejen acá. Porque no solo te mueve el mercado, no solo favorece al inquilino, sino que te da laburo. Es lo que te decía del panadero y el carnicero. También terminan trabajando. Es una rueda y es más. A favor del gobierno. Pagás más impuestos. Mirá cómo gira la rueda para todos. Bueno, yo voy por ese lado. Bueno, propositivos. Somos propositivos. Salvo, digamos, los políticos, ¿no? Porque en esto estaban todos de acuerdo. Igual que con controlar precios. O sea, todo lo que sea avanzar contra el sector privado. O sea, porque ¿cuál es el problema? Que, digamos, vos hagas un contrato con el dueño de la propiedad. Ninguno. ¿Por qué se tienen que meter? Ni siquiera se tendrían que meter. Pero bien, estamos proponiendo. Como ven, nosotros sí proponemos. Y acá hay vos, expertas. Te podrían haber consultado cuando se reactó. Sí, pero bueno, pasan muchas cosas eso. Pero bueno. Y se vienen las tarjetas rojas, querido Carlos. Musicalizame, si querés. Porque esta semana... Mi genio, querido. Esta semana hay muchos alumnos que han reprobado y que tienen tarjetas rojas. Si te parece, arrancamos con la primera alumna. Y creo, Carlitos, que tenemos un video que ilustra la primera tarjeta roja. Decime, cuando estés listo, Carlos, me avisás y vamos con eso. A ver, aumentan los precios cerrados. Yo te hago así, ¿eh? Vos, supermercado, vos fuiste aumentaste, te cierro. Y te cierro todas las sucursales, las sucursales. Tenés 5.000 sucursales, te las cierro las 5.000 si seguís aumentando. Vas a ver cómo los otros no te aumentan más. Bien. Mora, bailarina, hermosa. Un artista muy talentosa. Pero habló de economía. No, bueno, digamos, puede hablar de economía como cualquiera. O sea, el problema es que lo que dijo es una aberración. ¿Por qué? Bueno, a ver, lo primero que está haciendo es pedir el uso del aparato represivo del Estado contra las empresas. O sea, está pidiendo que el Estado sea represor. Está clamando por un Estado represor. Yo hace un rato mencioné esto de los 4.000 años de controles de precios y salarios, como no combatir la inflación. Una de las experiencias que cuenta es, por ejemplo, el edicto de Dioclesiano. O sea, el edicto de Dioclesiano en Roma, o sea, fija en todos los precios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El general romano, digamos, que enviaba a Dioclesiano, si vos no cumplías con el edicto, te cortaban la cabeza. Bueno, ¿qué terminó pasando? Digamos, terminó siendo la antesala de la caída de Roma. ¿Por qué? Porque los productores se iban abandonando Roma porque no podían sostener esa situación. Acá, digamos, la aberración que propone la señora Mora Godoy, entonces, es, primero es un Estado represivo que castigue a quien no hace lo que ella quiere. O sea, una cosa muy, muy autoritaria. Es decir, yo vería qué pasa si el Estado le diría a Mora Godoy que a partir de mañana el precio de las entradas de su espectáculo tiene que valer solamente un 75% menos. ¿Por qué a alguien le parece caro? Bueno, se va a encontrar con la situación de que no va a poder pagarle al resto de los participantes, o sea, le va a terminar quebrando. ¿Sí? Bueno, esto es idénticamente igual. Cuando uno hace este tipo de controles, ¿sí? Técnicamente, como es un precio que está debajo del equilibrio, por eso, digamos, o sea, porque el empresario, digamos, como cualquier persona, digamos, va a querer cobrar lo máximo posible. Entonces, digamos, si vos pones un precio que está bajo, digamos, ese no es un precio de mercado. Eso va a haber lo que se llama un exceso de demanda, ¿sí? Y la contracara de eso es un exceso de oferta. Es decir, ¿de exceso de oferta de qué? De trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos fijes esos precios, ¿sí? Vas a generarle pérdidas a las empresas. ¿Las empresas qué van a hacer? Van a empezar a echar personas. Es decir, la señora Mora Godoy, digamos, no solo que pide por represión estatal, por represión, ¿sí? Por mano dura y por violencia, ¿sí? Sino que además está pidiendo cosas que deja gente sin trabajo. O sea, está pidiendo cosas. Y además, como va a llevar a la... Aparte dice, vas a ver cómo lo hacen todos. O sea, entonces, ¿qué hace? Lo generaliza. O sea, entonces, le voy a explicar a la señora Godoy que se lo hace de manera generalizada. Van a cerrar todos los comercios y a dónde vamos a ir a comprar nuestros alimentos o lo que fuera. Es decir, vamos a terminar muriéndonos de hambre. El ejemplo que conté antes del Ministro de Economía, el Presidente y los carniceros. Exactamente. Con lo cual, la señora Mora Godoy tuvo una entrevista, digamos, o sea, verdaderamente desafortunada diciendo cosas verdaderamente violentas, ¿sí? Y disparatadas y profundamente perjudiciales para todos los argentinos. Se refería, creo, igualmente a las grandes cadenas. Cuando nosotros comparamos... Pero, ¿cuál es el problema? O sea, a ver, pero ¿por qué una cadena...? A ver, si vos tenés un negocio, ¿qué es lo bueno del negocio? Que el negocio crezca. Vos solamente podés crecer siendo, o sea, exitoso. Y vos sos exitoso sirviendo al prójimo, conviene de mejor calidad a un mejor precio. Entonces, como, o sea, tenés éxito, entonces tenés que castigar al exitoso. Eso es una conducta absolutamente envidiosa. Con lo cual, digamos, también refleja valores morales verdaderamente espantosos. Originalmente, la envidia, ¿sí? Era considerada un pecado capital. Hoy parece que entonces es un prodigio ser envidioso. Vamos, digamos, pongamos las cosas en orden. Lo que dijo la señora Mora Godoy es violento y sanguinario para la economía y para los seres humanos. Pero te digo los argumentos de los que apoyan lo que ella dice. Por ejemplo, es que las grandes cadenas de supermercados, las que tenemos aquí en la Argentina, que ya las conocemos... Pero de vuelta, ¿por qué...? Afuera cobran mucho menos que acá. No, no, no es... Eso tenía que preguntar. Primero porque, a ver, en Argentina, ¿sí? Por ejemplo, digamos, los precios de los alimentos, 50%, ¿sí? Son impuestos. Ok. O sea, ¿y a quién están bancando? A los políticos. O sea, hay gente en el país de los alimentos muriéndose de hambre por culpa de los políticos. Bien. Y entonces, vamos... Ahí está la explicación entonces de Javier. Y siguen las tarjetas rojas, en este caso, para nuestro presidente, Javier. Bueno, ahí, fíjense que dice, no tiene sentido tener tierras improductivas cuando hay alguien que necesita un terreno. Yo necesito un terreno. A ver. No quiero sacárselo a nadie. No se lo quiero sacar a nadie. Eso no quiere decir que estés dispuesto a que el Estado se lo robe a alguien para dárselo a vos. O sea, porque eso es un robo, pero además es tratar desigualmente frente a la ley. Dos cosas verdaderamente espantosas. O sea, en el fondo, digamos, o sea, este gobierno, digamos, o sea, está cada día más rojo. O sea, pareciera que quieren implantar la bandera roja. Digamos, esto es hablar de reforma agraria. Ya sabemos cómo funcionó el comunismo, dónde se lo aplicó. Siempre funcionó mal. Pero la verdad es que el presidente Alberto Fernández, o sea, ya da pena. O sea, porque si vos me decís, bueno, tuvo una frase desafortunada. Bueno, pero ya venía de antes haciendo una crítica al capitalismo, diciendo que el capitalismo nunca funcionó. Habría que explicarle al señor Alberto Ángel Fernández, presidente de la nación argentina, que antes de la existencia del capitalismo, la condición normal del ser humano era la pobreza extrema. Antes de la llegada del capitalismo, el 95% de la población del planeta Tierra, si llegaba a vivir, más de 25 años, ponele, el 95% eran pobres extremos. Situación que cambió a partir de la llegada del capitalismo. Y de hecho, antes de la crisis de la pandemia, en una población que se multiplicó por casi 8 veces, la pobreza extrema bajó a menos del 5%. Por lo tanto, señor presidente, hágase amigo el capitalismo, no lo combata, porque si no nos va a convertir en Venezuela. Pero esto parece que no le alcanzó. ¿Por qué? Y terminó saliendo... Sí, sí, y terminó saliendo con una frase absolutamente xenófoba, ¿sí? Con la visita del presidente español, ¿sí? Que desató la ira de los brasileros, porque supuestamente citó a Octavio... Supuestamente citó a Octavio Paz y ya pidió disculpas. Sí, bueno, no, no, sí, pero hay otros errores. A ver, primero, a ver, un escritor puede poner lo que quiera, digamos. O sea, sí, también Hitler escribió, o sea, y no anda citando a Hitler, ¿no? O sea, bueno, la gente... Esperemos que no. Bueno, esperemos que no. Bueno, la gente aprende, digo, él debería aprender, digo, qué cosas sí, qué cosas no. Pero aparte, esto desató una cosa tremenda en Brasil, una reacción tremenda. Y en México también. Sí, en México en menor medida. Pero también hay que aclarar que esto no es nuevo en Alberto Fernández. Ya lo había hecho tiempo atrás cuando habló de que Evo Morales era el primer presidente boliviano que se parecía a los bolivianos, o sea, que tiene ya algo, tiene algún tipo de problemas. Y después, cuando manda el tuit este xenófobo, no solo que es gravísimo, porque hay que aclararle que en esta tierra, antes de venir los inmigrantes, había indios también. Sí. Que eran los pueblos originarios. Y los pueblos originarios están también en la Argentina y tienen un montón de reclamos pendientes. Sí, un montón de reclamos pendientes. A ver, y no solo eso, sino que además, cuando tratas de aclarar, oscurecer, y cuando tratas de decir, bueno, pero es una frase que usan todos. Bueno, yo le dije al presidente, mire, presidente, sabe que hay millones de moscas que comen determinada comida, usted me imagino que no nos estará sugiriendo comer eso. Aunque, digamos, dado cómo quiere impulsar el comunismo, parece que quiere hacernos comer así. No, pero estaría buena esta invitación a revisar palabras, también revisar las políticas con los pueblos originarios y los reclamos actuales que aún tienen, y los marginados y los maltratados que están en un montón de provincias y en provincias que son feudos con gente que está hace 30 años en el poder. Pero tenemos que cerrar, tenemos que cerrar. Sé que tenías una tarjeta roja más, te la tenés que guardar para la semana que viene, ¿te parece? No hay problema. Eduardo, querido, te despedimos, muchas gracias por tu amorosa asistencia, por tus respuestas y por tu postura siempre conciliatoria. Hasta la semana próxima. Javier, querido, guardate esa roja y sumate muchas más. Será hasta la semana que viene. Gracias, Daniel, el creador de todo esto. Un placer y gracias a todos, porque la verdad que la repercusión cada vez es más grande en todo el país, así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Y yo me paro para despedirlos, economía.realstate, así no sé encontrarse en Instagram, economía y realstate en Facebook, los esperamos a todos allí, tenemos muchas ganas de que formen parte de esta comunidad. Chao, hasta la semana que viene. A la mierda los malditos empresaurios, a la mierda sodomitas el capital, Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran rebelde.